Voy a hablar en Así Somos sobre la increíble, impactante relación que existe entre la constelación de Orión y antiguas civilizaciones que a todas luces parecen confirmar la existencia de dioses extraterrestres. ¿Qué es la constelación de Orión? Partimos de inmediato con este tema. Atención. Atención, porque esta constelación que puede ser vista a simple vista desde nuestro planeta puede ser el habitáculo de varias civilizaciones extraterrestres que en algún momento hicieron contacto con las antiguas civilizaciones de nuestro planeta. Seth Shostak, astrónomo del Centro Seti en Estados Unidos, dice, es una de las agrupaciones de estrellas más grandes que conocemos. Las tres estrellas principales de Orión se las reconoce como las Tres Marías, que son la base de esta constelación que sirve para alguna de las osas también. Pero atención, amigos míos, sepan ustedes que ya en las primeras tribos, en las primeras razas humanas, cuando miraron al cielo, le llamó la atención esta alineación y al parecer no por nada, porque cierto contacto que al parecer dicen que tuvieron de los que vienen de estas constelaciones, le dijeron, observen, de allá venimos. Y es por eso que después comenzaron a prefigurar esta serie de dibujos. De hecho, Orión se le reconoce como un dios, señor director, como este dios guerrero, que esta se dibuja como si tuviera una espada en la mano y que de alguna manera combate con otras razas. De alguna manera entendemos que entonces Orión es una especie de defensor que de alguna manera aporta todo el conocimiento, en este caso nosotros los terrestres, todavía en aquel entonces en un estado muy primitivo, pero que de alguna manera protegía a la raza humana de otras civilizaciones que quizás no venían con tan buenas intenciones. Tanto así, atención amigos míos, que en el desierto de Nubia fueron construidos hace 8000 años. Esta es la civilización previa a la del antiguo Egipto. Atención con esas piedras, ahí le estamos viendo una fotografía que al principio obviamente llamaron harto la atención de los arqueólogos hasta que con el paso del tiempo llegaron a descubrir que están alineadas perfectamente como si supiesen la conformación en estricto rigor de las principales estrellas que conforman precisamente la constelación de Orión. Eso tiene, amigos míos, 8000 años, muchos miles de años antes que la antigua civilización egipcia y que curiosamente desaparecieron de la nada. Estamos viendo una simulación 3D, amigos míos, muy parecida con las ruinas de Stone, que también hacen un saludo a la bandera a otras grandes constelaciones. Y de alguna manera podemos entender que ellos, que si bien desaparecieron hace 3000 años sin dejar rato alguna, de alguna manera capturaron parte de este conocimiento y fue entregado al antiguo egipcio, que ya vamos a ver, no por nada, las antiguas pirámides que hoy día se pueden visitar en términos turísticos, siguen manteniendo esa misma alineación, de alguna manera homenajeando a aquellos dioses que vinieron de esa constelación en particular y que claramente entregaron todo lo que ellos llegaron en algún momento a entender y que todavía deja pasmado a los investigadores. Robert Bawal, autor del libro Génesis Negro, vale decir, un génesis previo al que estaba constatado en la Biblia y que nadie quiera reconocerla, son varias edificaciones de pequeñas rocas, lo que acabamos de ver, que se construyó hace 7000 años aproximadamente. Estas piedras forman parte de un mapa estelar, construido para honrar, y así es como fue constituido, a los hijos de las estrellas. ¿Por qué esa constelación? Bueno, porque precisamente de ahí dicen venir aquellos que le entregaron vasto conocimiento al hombre por aquel entonces. O sea, ¿esas piedras las colocaron los humanos? Humanos. ¿Humanos en honor a...? En honor y en vista del conocimiento que les fue entregado y hacia dónde tenían que mirar cuando quisieran recordarlos. Y obviamente en agradecimiento de todo el conocimiento entregado por este dios protector que finalmente en términos de constelaciones lo erigieron como el gran dios Orión, nombre que sigue conservándose hasta el día de hoy día como la constelación de Orión. ¿Y hay algún momento en que esta formación que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, se logre alinear con Orión completamente y tenga algún significado eso? Absolutamente, amigos míos. Atención, pero antes de eso, que me gustaría de alguna manera encontrar, lo que usted dice es absolutamente correcto. Señor, si podemos ver, ahí está obviamente la alineación Robert Bagual, obviamente de que tenía una conexión con esta constelación en sí y que cada ciertos años Orión se posa sobre esta estructura formando, a ver cómo decirlo, una copia perfecta arriba. Ah, mira, como un espejo espejo. Es un calco, ahí lo que estamos viendo es el calco perfecto. En ciertas particulares momentos de... Cada piedra apunta a una estrella. Claro, es como el cenit, ¿cierto?, del mediodía cuando el sol, digamos, y no genera sombra en el punto, digamos, donde se forma el cenit, según donde esté ubicado en la Tierra. Hay un punto en el año donde la constelación, de alguna manera, está ubicada a la perfección conformando, digamos, y de alguna manera dando cuenta de esta formación de piedra, que uno, de alguna manera, lo vincula a algo muy primitivo. Ahí no hay nada primitivo, ahí hay un conocimiento astronómico con fechas de año absolutamente. El manejo de calendario que claramente uno no lo relaciona con el estado evolutivo de las civilizaciones que construyeron eso. O sea, volver a construir, de alguna manera, imitar un mapa estelar... No, no es algo fácil. Insisto, yo siempre lo digo, nosotros hoy día que tenemos educación básica o educación media, somos personas que vienen del siglo XXI, o sea, nos costaría hacer algo así, tendríamos que mirar mucho y recurriríamos a los libros, a Google, para tratar de imitar algo así. Sin embargo, ellos lo hicieron simplemente porque contaban con semejante conocimiento. Atención, muy cerca de ese cúmulo de piedras que ya vemos que está conectado con la constelación de Orión, se encontró el siguiente dibujo, amigos míos. Ahí está. Atención, ¿qué representa eso? Este dibujo, que solo está a 100 metros de las piedras que ya revisamos, muestra a unos seres una vez más de cabeza alargada y se cree que eran parte del ritual de Nafta, que es esta ubicación, el mapa geográfico, y que de alguna manera, que luego heredaría también el antiguo egipcio, que es cómo se conmemora a estos dioses que le entregaron todos los conocimientos y que le explicaron, obviamente, con lujo de detalle, de dónde provenían y que cada edificación de carácter sagrado que hicieran día en adelante debiera estar de alguna manera conformada o alineada con estos señales en las estrellas que salen cada noche. Atención, de hecho, sin ir más lejos, la herencia que luego viene a la civilización, que es la más conocida, la increíblemente, tremendamente evolucionada, que es la del antiguo Egipto, ellos decían, nuestros dioses vienen precisamente en Orión, de hecho, todo está construido en base a esta constelación en el cielo. Atención. Comenzamos a unir todos los puntos que parecen prefigurar este mapa, donde las antiguas civilizaciones tenían una cierta fijación con la constelación de Orión. Maike Alvara, autor del libro La Elección, dice, ellos creían, hablando de la antigua civilización egipcia, que desde esta constelación, Orión, provenía la raza humana, o sea, como que se generó de ahí. De alguna manera, esto se empata con lo que creían los sumerios a partir de que si somos una creación genética o una combinación con los primates que aquí existían de parte de estos dioses extraterrestres. Debido a que Osiris, que era Orión, obviamente uno de los tantos nombres que recibe, era el dios que hizo que surgiera la vida humana en nuestro planeta. Va a decir, somos y obra creación de este dios en particular, cuyo dibujo se erige en el cielo, y que obviamente todo está, de alguna manera, homenajeándolo de parte de las construcciones, tanto de la antigua civilización, previa a la egipcia, como la egipcia propiamente. Por eso un poquito lo que veíamos hace poco, es como un oráculo respecto a lo que significa de dónde venimos eventualmente. Exacto. Es que muy bien, es como no olvidemos. Claro. Es como el sol sale todos los días. Ahí está nuestro origen. Exactamente. Y tenemos que rendirle culto. Por supuesto, no nos olvidemos. Cuando nos preguntamos hacia dónde vamos, de dónde surgimos como raza humana, hasta dónde hemos llegado, acuérdense, allá. Pero no allá en el cielo. Ahí. Ahí. Específicamente en esa constelación, cuyas principales tres estrellas son las que hoy día conocemos como las Tres Marías. Exactamente. Y hoy en día, por ejemplo, ¿hay alguna relación de algo que diga que tenemos que algún día volver para allá? Qué buena pregunta, amigas mías. O sea, siempre los dioses cuando venían beneficiosos, generosos con nosotros, decían que en algún momento ellos habrían de volver para llevarse algunos con ellos. Y siempre hablan también de que en este regreso podrían no siempre venir en un estado completamente pacífico, sino que vendrían a ser una especie de purga. ¿Y por qué si somos una copia de ellos? Claro, pero muchos se degeneraron. Así como Dios creó el diluvio, de alguna manera, para dividir a los pocos humanos buenos que valían la pena mantener y matar a todo el resto, que era el 99,999%, ellos podrían quizá en algún momento hacer lo mismo. ¿Sabes qué, Salfa? Es que cuando lo dijiste ahora, nuevamente, ¡pup!, me salta la Biblia. Exacto. Nos habla de lo mismo, del regreso de Dios a la Tierra. Por supuesto, el Redentor. Y que va a haber un barrio, que va a haber una purga. Y del cielo. Y del cielo nuevamente. Entonces, como que... Bueno, todo calcio, amigo mío. Y no por nada. Sigamos con los egipcios, compañeros. Están las pirámides. Pues bien, cuando decía que todas estas formaciones, al principio, la civilización previa a la egipcia, tenía esta formación de piedras que se alineaba con Orión. Pues bien, las tumbas de los faraones, a través de todas las aberturas, todas las ventanas, que en ciertas épocas del año, entran las luces específicas de ciertas estrellas, que conforman, obviamente, la constelación de Orión, son parte también del homenaje que se le hace a estos dioses extraterrestres. Atención, las pirámides. Atención, Patrick Flanagan, autor del libro El poder de las pirámides, dice Los datos científicos comprueban que la pirámide de Giza estaba conectada con Orión. Según varios expertos, esta puede ser una prueba de dónde venían los extraterrestres. Ojo, a ver, existían estas piedras que en algún momento se alineaban con la constelación. Cuando vemos que las pirámides de Giza también hacen lo mismo, dos, puede ser casualidad. ¿Qué faltaría para que sea tendencia? Y, obviamente, un hecho irrefutable, una tercera prueba. Aunque usted no lo cree, en la cultura maya, sus pirámides también tienen la misma alineación, amigos míos. No, es un pie irrefutable. Exactamente. La cultura maya y su relación con la constelación de Orión también está presente. Ojo. Los mayas son muy específicos sobre la constelación de Orión. Ellos dicen que es un punto de creación. Es dicho que en 3.114 B.C. los dios vinieron de los cielos a la tierra en una convención. Y esta convención ocurrió en Tutihuacán. Exactamente, como dice Phil Coppens, autor del libro Antiguo Alenígena, la gran pregunta afirma que ellos decían, la cultura maya, que era un punto de creación y que sus dioses habrían bajado de esta constelación. Podrían ser muchas, ojo, pero de esta, particularmente de Orión, para una especie de convención que habría ocurrido en Teotihuacán, que obviamente es un lugar sagrado por la cultura maya, que tenga en general, y que finalmente de ahí comenzaron a generar, a hacer crecer lo que hoy día entendemos como ser humano. Atención, llegó el momento de hacer un comparativo, una especie de paralelo en términos de imagen de la ubicación de las pirámides mayas con las pirámides de Giza. Ojo, al nivel del mismo tamaño, la más grande representa la estrella más fulgurante dentro de la constelación de la Tres María. Le sigue a la misma distancia y en la misma proporción la más pequeñita con, podríamos decir, los planetas más cercanos que la rodean. Atención, que algunos dicen que incluso ciertas supuestas pirámides encontradas en Marte estarían, aunque ustedes no lo crean, ubicadas en la misma posición. Fueron como haciendo un espacio aduanero, en donde primero en Marte, después en la Luna, después en Egipto, y después, obviamente, en Norteamérica, en este caso, en la cultura maya. Realmente impresionante. Ahora, ¿por qué existen estas y más coincidencias, amigos míos, con respecto a antiguas civilizaciones, en la antigua cultura de la Tierra, con la constelación de Orión? Atención. There might be a celestial plan developed by an ancient civilization that's long gone. And that's why we find all these Orion correlations in various spots all over the globe. Because a single source at one time distributed this kind of mythological material all over the world. It's possible that the structures that we see on Earth that are aligned with Orion were created that way because the extraterrestrials that came from Orion directed the builders to do that. They would do that so that we would remember the place where these beings came from and also to align ourselves with the energies coming from Orion. O esto es, una vez más, amigos míos, una inmensa casualidad que sobrepasa las distancias continentales o derechamente. Y como lo afirman ya en los escritos de estas antiguas civilizaciones, gran parte de los orígenes de la raza humana provienen de las estrellas y no de cualquier punto, sino que derechamente, mirándose al cielo, en la constelación. Gracias.